Esclavo no más, no hay condenación Cristo pagó mi deuda en la cruz Tomó mi lugar, ahora libre soy Él es mi porción, me basta su amor Cristo vive en mí, crucificado estoy con Él Ahora vivo en la fe de quien se dio por mí Soy redimido por la sangre del Cordero Soy redimido por la sangre del Cordero Pues me salvó, su espíritu me dio Nueva criatura soy, más que vencedor Su digno no soy, su sangre vertió Ya limpio estoy, me dio su perdón Su templo seré, yo le adoraré Nunca olvidaré, qué bueno es Dios Cristo vive en mí, crucificado estoy con Él Ahora vivo en la fe de quien se dio por mí Soy redimido por la sangre del Cordero Soy redimido por la sangre del Cordero Pues me salvó, su espíritu me dio Nueva criatura soy, más que vencedor Soy redimido por la sangre del Cordero Suyo es el honor Suya es la gloria por siempre La sabiduría Centrada hacia Cristo el Señor Levantaré mi voz Suyo es el honor Suya es la gloria por siempre La sabiduría La sabiduría Centrada hacia Cristo el Señor Soy redimido por la sangre del Cordero Soy redimido por la sangre del Cordero Pues me salvó, su espíritu me dio Nueva criatura soy, más que vencedor Soy redimido por la sangre del Cordero Soy redimido por la sangre del Cordero Pues me salvó, su espíritu me dio Nueva criatura soy, más que vencedor Nueva criatura soy, más que vencedor Gracias por ver el video